Nicole Carrasco es hija del Teniente Coronel del Ejército, Ovidio Carrasco. Tres años en prisión, era el jefe de comunicaciones de la Casa Militar, fue privado de libertad el 30 de enero de 2019. Hasta la fecha de hoy no hay pruebas de ningún cargo de lo que se le acusa y de los cuales, o por los cuales se le está señalando. Absolutamente ninguna prueba, pero permanece en prisión. Nicole, bienvenida. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hola, gracias a ti por la invitación. Es un anhelo, evidentemente, tener una Navidad sin presos políticos. ¿Crees que pueda concretarse? Yo realmente espero que eso pueda volverse una realidad, pero en estos momentos lo único que tengo es fe, esperanza. Pero nada concreto, por cómo está todo ahora. La fe y la esperanza algunas veces alcanzan, pero no es fácil. Entiendo que por algunas circunstancias no tienes contacto, ni tú ni tus hermanos, contacto físico con tu papá. ¿Hay algún tipo de comunicación o algún tipo de contacto con él? Sí, cuando se le permite de vez en cuando hacer una llamada, pues logramos hablar con él por unos cortos minutos, porque tampoco, como comprenderás, dejan hablar más de cierto tiempo. Y igual es complicado porque la señal en Venezuela es un poco mala, entonces cuesta, pero solamente al escuchar el Dios te bendiga, hija, sí, estoy bien, para mí ya igual es un alivio, es saber que está bien. O sea, no poder hablar con él como me encantaría, pero al menos sé y escucho su voz que está bien, relativo. ¿Puedo imaginar la respuesta? De todas maneras lo quiero preguntar. ¿Ha sido duro vivir sin tu papá cerca, sin la cotidianidad de tenerlo al lado? Sí, la verdad es que sí, porque mi papá siempre ha sido como un papá dedicado a su familia, a sus hijos, siempre estaba muy pendiente de mis hermanos, de mí, de mi mamá, que es su esposa. Y el que no pueda estar con nosotros, no porque él no quiera, sino porque otras personas lo quisieron así, es fuerte y es duro, porque es un hombre joven relativamente. Mi papá tiene 42, 43 años apenas. Mi papá es un hombre que antes de pasar todo esto era un hombre lleno de vida, ¿sabes? Y el hecho de que ahora estemos en esta circunstancia es difícil, porque pudiésemos estar juntos, porque estaba vivo, está sano. Y ahora mi papá ya lamentablemente no está al 100% como antes. Evidentemente el estar ahí lo ha deteriorado un poco y ya no es el mismo. Entonces sí, ha sido bastante duro. Cuando hablas de que ya no es el mismo, del deterioro, ¿qué le ha quitado el encierro a tu papá? A mi papá le ha quitado vida. Yo lo que podría decir es que no he valorado tanto el poder estar, el simple hecho de estar como ahora. Porque al ver a mi papá como está, que es una persona que le gusta estudiar, aprender, colaborar, hacer ejercicio, ¿sabes? Le gusta disfrutar la vida de forma sana como lo diríamos, trabajar y el que ya no pueda hacer nada de eso, es como matar a una persona sin matarla, ¿sabes? El quitarle el derecho a poder caminar como una persona en la calle, poder ver la luz del sol, salir a trotar, tomar un poco de aire fresco, pensar y ya no tiene nada de eso. Entonces es como estar por estar. Se vive, pero no tanto. Es como estar vivo sin estarlo. Totalmente. Ver que tú serás querido. O sea, yo me pongo un momento en el lugar de mi papá por lo más básico, sin contar todo lo que acarre a estar en el lugar donde está él ahora, y me puedo pensar y ver cómo él está ahora ahí y ver que sus hijos están creciendo y que ya no están creciendo a su lado, que se está perdiendo momentos, graduaciones, navidades, que lamentablemente no se va a recuperar, cómo yo vuelvo a hacer una graduación para que mi papá vaya, cómo vuelvo a hacer el cumpleaños de mi hermana, ¿sabes? Entonces es como son cosas básicas, pero que ya no se pueden vivir. Muerte de familiares cercanos de él, que no pudo despedir y que él no puede hacer nada tampoco. Entonces son muchas cosas que se pierden y es complicado el no poder hacer nada, no poder tocar los tuyos, abrazarlos, cuando es lo que más quisiera. Lo puedo entender, créeme. ¿Cuándo decidieron los hijos de presos políticos integrarse y trabajar en conjunto para esta campaña? Yo creo que todos en estos momentos que estamos viviendo la misma situación nos entendemos, porque es muy complicado cuando uno sale al mundo y tiene la etiqueta de ser hija del preso político o hijo del preso político tal, porque mucha gente no entiende, no entiende lo complicado, lo riesgoso, lo mal que uno se siente y todo lo que uno pasa. Y el hecho de que todas estas personas que pasamos lo mismo nos hayamos podido poner de acuerdo para lograr hacer esto, a mí me parece increíble, sabiendo que ahora hay tanta disunión en el país, como tantas cosas que están pasando y el hecho de que pudiéramos conectar todos por una misma razón, me parece increíble y se logró al final. Esperemos que esto pueda tener algún tipo de resultado para que pronto cada uno pueda estar con sus papás, disfrutando Navidad y todas las demás fiestas que suceden al año. Ojalá, Nicoló, ojalá así sea y pronto. Te dejo los micrófonos abiertos. ¿Cuál es tu llamar? Yo en estos momentos aprovecho que me están compartiendo este espacio para poder decir que tal vez es lo mismo que todos quieren, pero yo lo que más anhelo es que por favor se pongan la mano en el corazón y piense en un segundo en los presos políticos de Venezuela que no están bien en este momento, piensen en la familia de estas personas, familias que anhelan poder estar juntos como personas normales. Y lo que más deseo no solo es que mi papá, sino que todas las personas de ahí puedan salir para poder intentar recuperar el tiempo que se ha perdido de forma injusta. Quiero que se haga justicia, que los liberen y que acabe toda esta pesadilla una vez, porque realmente es horrible. Es una pesadilla que tal vez no todo el mundo comprenda, pero es muy fuerte y muy desagradable. Yo solo pido tener una vida normal otra vez. Poder tener a mi papá, no tener que esperar a que llame cada dos días, saber si está o no está, que tiene, que esté simplemente, que ser una niña que tenga a su papá, es lo que quiero a su lado. Es la noche más larga y más oscura que nos ha tocado vivir. Nicole Carrasco, hija del Teniente Coronel del Ejército, Ovidio Carrasco. Gracias, Nicole. Gracias por compartir tu historia.